¡Hola, hola! Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de Cuentos para el Alma, donde te traemos pequeñas grandes historias, listísimos para el cuento de hoy. ¡Vengan, acompáñenme! ¡Una pistula y dos hombres frente a Dios! ¡Hola, hola! Sucedió hace bastantes, pero bastantes años, en un campo de concentración en Francia. ¡Ulalá! Había en él muchos refugiados españoles. ¡Mmm! Huele a paillita. Un sacerdote llamado Nicolás solía subir al estrado y explicaba a su auditorio temas de religión. Hasta que un buen día les habló de Dios y de su existencia. Cuando terminó, el sacerdote de explicar todas estas hermosas ideas, le preguntó al auditorio si alguno quería decir algo. Se oyó la voz de un refugiado llamado Beto, gritando su disconformidad. El ateo subió al estrado y dijo al auditorio, Pues, ¿sabe qué, padrecito? Yo no estoy conforme con lo que ha dicho usted. Yo digo que Dios no existe y se lo voy a probar. Mire, aquí está mi reloj, que es de las pocas pertenencias que me quedan todavía y que lo he cambiado por un par de chetos hace rato. Si Dios existe, le doy un plazo de, pues, cinco minutos para que me mate. Son las ocho, faltan cuatro minutos. Ahora faltan tres minutos. Ahora faltan dos minutos. Ahora falta un minuto. Ve, no falta nada. El Dios que usted dice, padre Nicolás, no existe. Al acabar de hablar el incrédulo Beto, sus partidarios le vitorearon. Todos decían que él tenía razón y que el padrecito Nicolás, no. Lo paseaban en hombros por todo el campo de concentración. El sacerdote quedó sin saber qué hacer, pero de repente tuvo una idea luminosa que el Espíritu Santo le había susurrado a sus oídos y dirigiéndose a la multitud de incrédulos y de creyentes, les dijo, Señor Guez, no he terminado aún. ¿Invito al incrédulo de Beto a subir al estrado? El sacerdote pidió una pistola cargada. Un hombre le entregó el arma. Se hizo un silencio profundo. Todos estaban intrigados. El sacerdote Nicolás le dijo al incrédulo Beto, Miguel, ahí tiene una estapistoga. No le hace nada falta más que darle al gatillo. Le concedo cinco minutos para que me mate. Son las ocho días. Faltan cuatro minutos. Faltan tres minutos. Faltan dos minutos. Faltan un minuto. Ahora no falta nada, Beto. Luego usted no existe. ¿Qué le parece esto a ustedes? El rostro del sacerdote y el de su contrincante estaban lo que sigue de pálidos. Es que una hoja de papel hubiera parecido bronceada al lado de ellos. El incrédulo Beto le dijo, Ah, padre, ¿cómo voy a matar yo a usted que tanto bien me ha hecho? El sacerdote Nicolás le contestó, Dios le ha hecho a usted mucho más favores que yo mismo. Y es mucho más misericordioso con los hombres que usted ha sido conmigo. La escena fue de gran emoción. Todos estaban enloquecidos. Y Dios recompensó el heroísmo del sacerdote Nicolás, que expuso su vida por él, haciendo que se convirtiera a la fe católica aquel incrédulo Beto, que unos momentos antes negaba a Dios. Niñitos hermosos, ¿cómo es Dios? Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios es infinitamente perfecto, sabio, misericordioso, poderoso, eterno, creador y señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Dios Padre es infinitamente sabio, porque todo lo sabe con suma perfección, hasta las cosas más ocultas y misteriosas. Dios es infinitamente poderoso. Él ha hecho el cielo, la tierra, las plantas, los animales, tu nariz hermosa, tu cara preciosa, tus manitas, tus oídos. Todo lo creó de la nada para su gloria y bien de las criaturas. Dios es eterno. Ha estado desde el principio y estará hasta el final. Dios es omnipresente. ¿Hay ovni qué? Esto quiere decir que Dios está presente en todas, absolutamente todas partes. ¡Exacto! No hay lugar donde nos podamos esconder. Dios lo ve todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Dios está de una manera especial en el cielo. Y ojito, esto que voy a decir es importantísimo. Dios está presente en cuerpo y alma en la Eucaristía. Y también, y también, y también, ¡ay, llame a lo que, llame a lo que! Está en nuestras almas. Cuando estamos en gracia. No en graciosos, en gracia. Cuando estamos bien con Él. Cuando estamos contentillos con Él. Cuando no estamos pecando. Cuando nos encontramos en amistad con Aquel que nos ama. Ahora bien, reflexionemos. De vez en cuando, y mejor, de mucho en mucho, ¿cuánto nos ve Dios con misericordia y amor? Ahora bien, niñito, ¿qué te hace pensar y hacer esta pequeña gran historia? ¿A poco no nos deja muchísimo para reflexionar? Pero sobre todo, lo que nos mueve a actuar. Niñito, acuérdate de decirle a tu papi o a tu mami que le den seguir para que cada semana ya aparezcan los cuentos de manera automática. Y también, por favor, comparte este programa con todos tus amiguitos, tus vecinos y hasta con tus primos. Te espero la próxima semana con un nuevo cuento. Que Dios te bendiga muchísimo.